Seguimos recorriendo stands en colectividades Rosario 2016 Ahora le toca el turno a la sociedad libanesa de Rosario y su tremendo stand todos los años en Luce Vamos a conversar con su presidente, Walter Luigi Mure ¿Me dije bien? Sí, así es, muy bien Ahí estamos con el logo de la asociación de atrás en el stand de cultura con muchos inmigrantes en las fotos Sí, este año, bueno, trajimos una exposición que tiene que ver con los inmigrantes En especial con la boda de los inmigrantes libaneses Que, bueno, una vez que se aplicaron en nuestro país comenzaron a forjar una nueva vida, ¿no es cierto? Y la razón de ser de eso era conformar una familia que le diera el arraigo en estas nuevas tierras, ¿no? Así que la exposición se enmarca en matrimonio, en bodas, pero también en niños que vinieron junto con la inmigración, ¿no? Así que hay los niños de la inmigración que, bueno, también fueron protagonistas Y que son los que nos han acercado, ahora ya mayores ellos, las historias de su padre, ¿no? Que vinieron en los barcos a esta tierra Imagino que muchas de estas familias se han conectado con ustedes o ustedes con ellos para que pasen las fotos para estos afichos Claro, sí, todos los años hacemos una convocatoria para que la gente pueda acercar sus fotos, ¿no? Sus recuerdos, a veces están muy bien guardados en sus casas y queda ahí muy oculto, ¿no? Solo las familias lo saben Ustedes la escanean y la devuelven Exacto, la idea es que puedan participar y después cuando ven estos cuadros se sienten muy orgullosos de ellos Y la verdad disfrutan de que ahora se expongan, ¿no? Y estoy seguro que más que alguna lágrima se cae también, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Ver estas ampliaciones también Sí, ahí, bueno, la que está enfocando es Guadía Atala que tiene 88 años Y, bueno, ella vive y disfruta todavía de su familia y siempre nos acompaña, ¿no? Así que esta le da otro toque, ¿no? Compartir con ellos su historia en vivo y en directo Bueno, contame un poquito cómo les ha ido este año Bueno, siempre mucho movimiento, mucho público Bueno, vamos acercando a Gordo Sí, la verdad que sí, bueno La sociedad libanesa Tenemos una escuela, una academia de danza Tanto de folclore libanés como de belly dance Y, bueno, el cierre siempre del año es participar en colectividades Se preparan todo el año para eso Así que, bueno, eso nos permite disfrutar Desde que se abre la fiesta hasta la culminación Con, bueno, un montón de actividades Y disfrutar de tantas actividades con la gente, ¿no? Y su danza Pero, ¿no? Después tenemos ¿No? Porque es un gran ruso sector de... La cursanía La artesanía, sí La artesanía Después tenemos una parte de la juventud La UCAR, la Unicultura Argentino-Libanesa Una parte específicamente de la cultura Sí Y después tenemos, bueno, la gastronomía Donde tenemos una isla Donde se prepara la vista Que va y tal y demás Bueno, nosotros somos las artesanías Las artesanías Que, bueno, son Traídas desde allá también Y, bueno, el clásico Jaguarma Que es en lo que la gente busca y anhela, ¿no es cierto? De Cordero Que es una de las pocas que tenemos en Cordero, ¿no? En Cordero y en Lomo Así que, bueno, eso también le da un toque, ¿no? A nuestro stand y demás Y el tradicional es de Cordero Pero al gusto argentino Pidiéndolo también Claro, hay que adaptarlo a la tradición también argentina Así que hay una función Pero ahora que no nos gusta nadie Te digo, prueben el de Cordero Y quédense con el de Cordero De Cordero es el clásico Es el clásico Tiene un sabor especial Sí Así que Por lo menos conseguimos de vez en cuando Pero Cordero es difícil Solamente para esta fiesta Y el único stand que lo tiene Que es de Cordero Así que sí Así que es muy importante Y después, bueno, es esto, ¿no? Llenarse de gente Porque la gente busca el Líbano Por sus espectáculos, ¿no? La calidez de la gente Y bueno, y el deseo de que todos puedan compartir un buen momento, ¿no? Acá en... ¿Estamos hasta el sector de los postres y las bebidas? Que están aquí Eso, seguidme Vamos mirando Porque después de las fijas o los quebes o... Sí De tantas cosas ricas Tenemos... Baclava Y los niditos con pistachos Y bueno, ahí la juventud libanesa Que está ahí trabajando Como siempre Bueno, Malena Juliana Las chicas que están trabajando también ahí Y también dame una mano en la caja Sí, sí, sí Sí, tratamos de que la gente No tenga que esperar tanto Por eso hay muchas cajeras Pero bueno, igual siempre hay mucha actividad Quiero mostrarles a todos los televidentes La fila que hay esperando Y la verdad que agradecemos a los rosarinos Porque siempre eligen el Líbano Claro, y el majestuoso monumento a la bandera Detrás es una vista maravillosa Está maravillosa Una noche espectacular Un clima perfecto Para venir a colectividades Y particularmente Están del Líbano cada año Es así Así que bueno, muchas gracias por visitarnos siempre Y bueno, seguimos teniendo mucha actividad Porque el mes de noviembre es el mes del Líbano Así que ahora el día 22 En la sala de honor a las banderas Tenemos una actividad muy importante Vamos Y vamos de nuevo hacia el sector cultural Porque hay un detalle ahí Que siempre está todos los años Sí Con una encargada Y que Es algo que iniciaste Con un equipo hace más de unos años Sí Y ahora Ya volvemos Que tiene que ver con la búsqueda de inmigrantes Con la búsqueda de las conexiones familiares con los inmigrantes Sí, sí, sí Nosotros tenemos una base de datos Que trabajamos con el consulado El Líbano en Buenos Aires Y la embajada Y estamos permanentemente abiertos A todo aquel que quiere buscar su ascendencia libanesa Buscar de qué pueblo fue su abuelo, bisabuelo, ¿no? Y el número de registro familiar Que es indispensable para obtener la ciudadanía en la actualidad Pero es viable O sea que los descendientes de libaneses pueden obtener la ciudadanía también Sí, porque es a través del iu sanguinis Que es, es decir, por la herencia de sangre O sea que nuestro padre haya nacido acá Pero si nuestro abuelo vino del Líbano Podemos ser ciudadanos libaneses Siempre por vía paterna ¿Y sin fin? Donde están todos los inmigrantes Ajá Donde se ven todos los inmigrantes Con las muestras anuales que hacemos, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo Ajá Bueno, eso es una forma de atraer a nuestra colectividad, ¿no? Que se acerquen trayendo sus fotos, sus recuerdos, ¿no? Para poder homenajear a todos aquellos que han venido, ¿no? ¿Cierto? De esta tierra Bueno, así que bueno Así que bueno Muchas gracias, bueno Los esperamos, hazla, hazla, hazla Todos los años Todos los años Ya, en colectividades desde hace muchos años Disculpen los televidentes a veces de prolijidad Los movimientos que hacemos con la cámara Pero estamos grabando en vivo Con mucha gente alrededor nuestro Y pasando entre los que están trabajando en los sentados Muchas gracias de nuevo Gracias a ustedes Con ustedes, Gabriel Gómez Lloris Para Buenasactividades.com.ar Rosarino.com En este tristísimo segundo Encuentro Fiesta Nacional De colectividades Rosario, Argentina Caso de runner Y Ba personaje 폰 preschool Lρο dar Bet, ¿no? Fiesta Nacional Atrunce Obépoque Eniona Ob similarly Obviamente En石io Es Obviamente Negrín Obviamente Obviamente Liarte O Ped Llegu 뒤에 Las reports Adiges Ador Y me ha ido con tu corazón Y me ha ido con tu corazón Y me ha ido con tu corazón Y me ha ido con tu corazón